Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Mi nombre es Rosy por si no me conocen y yo les traigo esta reseña sobre estos dos lápices para ceja. Este es de la marca ByApple. Este lápiz dice que es delineador para ojos, pero yo lo uso pues para la ceja y les quiero decir, este es un versus, por decirlo así, a ver cuál es mejor, ustedes cuáles escogerían, aunque claro, este sí es el de la marca Bisu y este es especial pues para las cejas. Este me costó $57 pesos, varía dependiendo de la tienda, por ejemplo, si vas a la boutique o si vas a otras tiendas donde venden productos de Bisu, pues varía, ¿verdad? Este, este se les digo de la marca Bisu, es lápiz para ceja y el color es el mocasino. Traté de comprar el más parecido pues a mi tipo de ceja, como pueden observar no se ve nada de casi ceja, o sea, sí tengo ceja, pero se ve muy escasita, como que le falta color o ralita, y estoy tratando de ya no sacármela tanto, estoy dejando que crezca, nada me estoy quitando esto, depilándome aquí, este lado. Tienen también otra línea de lápices que se llama Chalala, que se trae su sacapuntas, en este caso pues este nada más es el puro lápiz, este costó $12 pesos, lo compré en esas tiendas donde venden diferentes productos, cosas, productos chinos y también pues venden cosas de belleza, también venden la marca Bisu, entonces, de la marca Bisu es muy buena para mí porque he comprado sombras, de hecho las sombras que traigo ahorita son de ahí de la marca Bisu, el rubor, he comprado varias cosas y también de la marca Bayapo le he comprado el delineador que lo traigo puesto, el rimen que también lo traigo puesto y traigo varias cositas pues de las dos marcas, entonces vamos a ver, o más bien quiero que ustedes veamos juntos, como se ve y como lucen y ustedes, pues ustedes cual comprarían, ustedes me dicen cual les gusta más, bueno vamos a empezar con este de la marca pues Bayapo, lo vamos a poner de este lado, yo lo hago de esta manera, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero es la manera en que yo lo hago, este lo único, la única desventaja de este es de que no trae un cepillito, pero pues ese cepillito ya los venden este, aparte, yo lo que voy a hacer es que voy a usar este, el de la marca Bisu, su cepillito y lo voy a cepillar para que no se vea muy, mucho color o que se difumine mejor y así es como, así es como se ve mi ceja de este lado con el lápiz de la marca Bayapo, le podría poner más, pero como es un color café claro, a mí me gusta porque siento que si se ven muy marcadas las cejas, los rasgos de la cara se ven un poco más fuertes, así que este es como me gusta a mí, así que quede y este ya lo he usado por tiempo, de hecho tengo otro lápiz pequeñito, que ya se me está acabando y por eso volví a comprar este lápiz de la marca Bayapo porque pues me gusta, me gusta como se ve y así es como que de este lado, miren la diferencia de una ceja hecha y la otra no, se ve bien diferente y el color les digo es café claro, bueno ahora vamos con el de Bisu, pero lo quiero limpiar porque pues ya le deje aquí producto, pero no veo las, déjenme agarrar una toallita, bueno ya agarré lo que es una toallita, ya le estoy quitando lo que, pues el producto que tenía de, de la marca Bayapo, así que ya hasta que lo que use el cepillito pues ya va a estar limpio, yo lo estoy limpiando, esta es la ventaja que tiene, es que pues tiene su cepillito, va incluido aquí ya y se hace muy práctico, así que vamos a empezar de otro lado, para que ustedes lo vean, bueno ahora vamos con este que es el de la marca Bisu, que es el Moca Cine y repito las cosas pues para que no se nos olvide porque a mí a veces se me olvide y digo ¿cuál era el lápiz? bueno lo voy a hacer así, igual de la misma manera, este se siente un poquito como más, no sé, la consistencia un poquito más, más, como que no se desliza más fácil el lápiz, así que si se ponen el prime, el, el, pues se ponen no sé, una cremito o algo antes de, o lo que ustedes como se preparen su rostro porque este sí se siente como un poquito más, eh, sequito, miren como se ve, se ve más oscuro, ahora sí voy a pasar lo que es el cepillito que ya está limpio y lo voy a hacer para que se difumine y este sí se ve más oscuro, se ve muy diferente pero los dos me gustan, este se ve muy fuerte, este se ve más hacia mi color de cabello, este lado, y este lado se ve más claro, pues es un café claro, este es un, dice, mocasino, viene siendo, viene siendo este, pues sí, viene siendo como más color café oscuro, este lado, y este lado viene siendo, pues el café claro, así que ustedes, cuál es, cuál sí comprarían, les digo, la ventaja de este es que vale 12 pesos y que pues uno se puede comprar un cepillito equivalente a este, que ha de valer como unos 20 pesos, pero el cepillito te queda ya para, para el resto del, del, del tiempo, y este pues vale 57 pesos, pero la ventaja pues es que trae aquí su cepillito, la desventaja es de que se va a acabar el producto y, y luego que pasa con el cepillito, pues lo pueden seguir usando o como ustedes gusten, verdad, o ustedes me ponen aquí en los comentarios si lo comprarían o no, de ustedes depende, y esa es mi, mi reseña o versus, vaya pol, versus, versus visu, vaya pol, ustedes, cuál sí comprarían y, o cuál han comprado y les ha gustado más, así que déjenme sus comentarios, por favor, y nos vemos para la próxima, primeramente, Dios, si Dios lo permite, así que se me cuidan mucho, bye.